Día de Onda Digital para continuar hablando de los Juegos Olímpicos. Y es que además de los grandes deportistas, Tokio 2020 nos ha sorprendido sobre todo con tecnología. Vamos a ver esto que les prepare. Los vehículos autónomos, sin conductor y totalmente eléctricos invadieron Tokio. Estos autos que parecen sacados de una película de ciencia ficción se convirtieron en el principal transporte de los deportistas. Pero el reconocimiento facial fue la clave para mantener la seguridad dentro de las instalaciones de la Villa Olímpica. Y seguramente viste a estos robots en una que otra competencia. Su labor fue reemplazar al público y animar a los competidores. La innovación llegó hasta la cancha de baloncesto. Ahí el robot desarrollado por Toyota tuvo una demostración e hizo un lanzamiento desde la mitad de la duela. Y sí, más allá de lo extraordinario, para algunos atletas todo fue magia. Ya sea para abrir una puerta o para tener una bebida refrescante. Ahí lo tienen, Tokio nos deja con un gran sabor de boca y con una idea de lo que sería vivir en el futuro. Con esto me despido de Onda Digital. Bye, bye. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.